Compañeros, nosotros nos mantenemos en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados donde han llegado varias agrupaciones manifestándose aquí, afuera de la Asamblea Nacional sobre todo en este momento se encuentran agrupaciones o movimientos no a la reelección con nosotros se encuentra el señor Félix Gwin, bienvenido a las cámaras de Next Noticias la presencia de este movimiento no a la reelección aquí afuera de la Asamblea Nacional de Diputados Bueno, nosotros habíamos convocado a la ciudadanía para que se manifestara hoy en contra de la reelección de los diputados porque hemos visto el manejo poco transparente que se le ha dado a las planillas de la Asamblea, la ciudadanía ha estado pidiendo rendición de cuentas, transparencia y precisamente hoy la Asamblea le manda un muy mal mensaje a la ciudadanía al reelegir a Yanivel Ábrego como Presidenta de la Asamblea que ha sido la persona que ha torpedeado cualquier intento por hacer transparente el uso de los fondos del Estado por parte de la Asamblea así que estamos reiterando a la ciudadanía que los partidos políticos en este momento no nos representan y que si la juventud de los partidos políticos no los limpia, no los sanea y no hace un cambio, un relevo generacional dentro de los partidos mientras tanto nosotros no podemos seguir votando por ellos ellos ya han tenido suficientes oportunidades para demostrarnos algo y no lo han hecho así que por eso es importante que promovamos las candidaturas independientes que no votemos por nadie de los partidos políticos en las próximas elecciones y que votemos por candidatos independientes para que haya un real cambio en la Asamblea ¿Qué espera este movimiento del último, quinto y último periodo legislativo? No esperamos muchas cosas en realidad la Asamblea de acuerdo a la Constitución debería tener la función de aprobar leyes para beneficio de la colectividad vemos como se pelean fondos públicos para cosas que ni son pero para las cosas importantes como lo son las pensiones de los jubilados los gastos de salud, el tema de educación, no hay dinero entonces necesitamos cambiar eso pero esta Asamblea en el último año no lo va a hacer porque si no lo hizo en cuatro años pues en el año que falta definitivamente que no lo va a hacer ¿Su apreciación sobre que ya se tenía visto quién sería entonces la figura que iba como nueva o presidenta o presidente de la Asamblea Nacional de Diputados? Sí, no hay sorpresa en ese sentido la sorpresa hubiera sido que los diputados hubieran sido conscientes de que la ciudadanía espera un cambio de ellos un cambio de actitud, un cambio en el uso que se le da al presupuesto del país sobre todo que ya estamos entrando en un periodo electoral y en el que muchos de ellos aspiraban a ser reelectos el mejor mensaje que le podemos dar, el mejor voto castigo que le podemos dar es no reelegirlos Bien, muchas gracias al señor Félix Wynn por acá vamos con imágenes de nuestro camarógrafo Luis Tapia momento en que varias personas se encuentran manifestándose aquí afuera de la Asamblea Nacional de Diputados ahí vemos algunos cartelones de personas que llegan acá contra la reelección vemos también algunas agrupaciones del interior del país específicamente de la provincia de Chiriquí manifestándose, grupos de jubilados que están pidiendo entonces que le den declaraciones o que le den respuesta al tema de la auditoría a la planilla 080 nosotros nos mantenemos acá en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados llevándole todo lo que acontece desde afuera de este hemiciclo parlamentario soy Yami Rivas, Next Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!